Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Un buen matrimonio, un buen matrimonio se logra enamorándose muchas pero muchas veces, pero siempre, siempre de la misma persona. Por eso, amigas, amigos, esposos, esposas, siempre, siempre hay que ponerle a su matrimonio ese ingrediente tan necesario que es el enamorarse muchas veces de su esposa o su esposo. Pues caramba, si lo logran, su matrimonio será siempre, siempre un éxito.